Hola amigos, sean bienvenidos a la guerra número 10 de la temporada 44 y en esta ocasión, caos, nos estamos enfrentando a PBT una disculpa por no haber subido estos videos, pero como ustedes saben estábamos nosotros de viaje en Vancouver y aparte, pues cuando regresamos todavía estábamos recuperándonos más que nada de nuestra voz, que de hecho todavía no estamos al 100% porque pues resulta que regresamos con COVID y desgraciadamente en esta ocasión me agarró mucho la tos entonces de hecho todavía estoy empezando a recuperarme tengo un poco de dolor en el pulmón izquierdo entonces habrá que checar si tengo que llevar un poco más de tratamiento así que pues bueno amigos, primera pelea en esta guerra teníamos que bajarnos a Scorpion mi estrategia con Quicksilver era súper simple derribarlo al inicio para dejarle una lentitud y conseguir nuestras recientes cargas de Momentum para que así le dejemos una lentitud permanente a este Scorpion y así a pesar de que gane su sentido del Scorpion pues no me llegue a eludir no me preocupo mucho la verdad de sus desventajas que me vaya a dejar porque pues soy prácticamente inmune gracias a que pues Quicksilver de por sí por su habilidad deja lo que es el Wither, el Whiplash y pues sí, básicamente no voy a recibir daño de ninguna fuente de parte de Scorpion y listo, una pelea súper sencilla no tuvimos problema alguno y ahora sí, pasemos a la siguiente pelea ahora sí nos tocaba un mollo sin dúplica de 7 estrellas y teníamos que bajarlo también con Quicksilver he de decir que esta no fue una muy buena pelea de mi parte porque de hecho creo que me terminó golpeando no sé si un especial 1 o un combo ahorita lo vamos a ver y así es, fue al final un combo unos cuantos golpecitos que me llevé pero pues una vez ya conseguido lo que es el marchitar los latigazos en el mollo pues ya no hay un problema alguno bueno, al final me terminó golpeando un combo más entero por eso es que perdí vida en esta pelea ya casi ni me acordaba porque les digo, estas peleas las hice ya desde hace varios días lo que pasa es que pues no había tenido el tiempo ni siquiera de poder grabar estas peleas pero pues aquí lo tenemos, ¿no? ya tenemos 16 whiplash estoy tratando de conseguir lo máximo posible tiro mi especial 2 con 18 latigazos los duplico con 36 y ahora es nada más cuestión de hacer golpe medio golpe débil, golpe medio tirar mi especial 1 y listo ese mollo pa' su casa a pesar de que nos golpearon muchísimas veces no hubo problema alguno me tocaba compartir línea en el camino 8 de la segunda sección y me tocó bajarme el segundo nodo del camino 8 teníamos que quitar de en medio a este gore active mis preluchas de Odin para beneficiar más todavía a Hood y sí, utilizamos potenciador de una barra de poder también para aligerar esta pelea no estoy la verdad muy interesado en conseguir mis cargas de balas la verdad aquí tiro ya 17 balas digo, tengo 25 todavía hexes me va a servir suficientes para la última pelea que me queda con Hood y ahora teníamos que bajarnos a Hulkling en el siguiente nodo Hulkling lo han visto que en guerras anteriores vaya que se me complicó este luchador sobre todo porque no estaba yo jugando muy bien entonces aquí mi estrategia era pues básicamente ir acumulando la mayor cantidad de balas posibles en el Hulkling y como le voy anulando ventajas pues voy recuperando mis cargas de bala con Hood entonces Hood contra Hulkling por lo general nunca se va a quedar sin balas y vas a poder ir acumulándolas eso sí, siempre y cuando dejes que el destino sellado expire y vuelva a comenzar a conseguir ventajas pero la verdad yo en este punto ya teníamos 20 cargas de balas activas en el Hulkling y estaba prácticamente maxiado de balas con mi Hood entonces dije, ¿sabes qué? vamos a tirar otro especial 2 ya tenemos 25 consigo mi invisibilidad tiro el especial 2 y pues está todo saliendo de maravilla entonces aquí tenía yo pensado tirarle el golpe fuerte pero pues como no bueno, tiró su especial 1 instantáneamente dije, bueno yo creo que voy a volver a conseguir otro especial 2 nada más para asegurarnos que se muera con un solo golpe fuerte entonces aquí tira su especial 2 el Hulkling consigo la invisibilidad nuevamente consigue sus ventajas porque dejé que el destino sellado expirara sin querer y bueno, ahora sí 46 cargas aquí tiro mi golpe fuerte no había manera de que ese Hulkling sobreviviera a esa explosión de Hood y bueno, al final lo bajamos sin mucha complicación y como último nodo teníamos que bajarnos a Wongers Wongers no recuerdo muy bien qué nodo era este creo que era un nodo de Hazard sí, el nodo de Hazard de incineración y veneno entonces bueno Quicksilver es un counter nato casi casi de Wong entonces mi estrategia como en cualquier otra pelea que me han visto hacer con Quicksilver es conseguir las 300 cargas de momentum para dejarle esa lentitud permanente y no preocuparme para nada del imparable que vaya a conseguir a lo largo de la pelea Wong entonces aquí ni siquiera me molesté en eludir su especial 2 porque por lo general se me complica sobre todo los últimos rayos entonces dije para qué arriesgarnos la verdad sí voy consiguiendo latigazos no estaba teniendo muy buena suerte con los latigazos nada más 8 latigazos tenía y con más de 50 golpes era la verdad muy pobre los latigazos que estuve consiguiendo entonces al final conseguimos la velocidad terminal con Quicksilver tiramos mi especial 2 antes de conseguir el especial 3 para poder duplicar esas cargas de latigazos 26 cargas ya lo tenemos abajo de la mitad de vida entonces dije bueno vamos a conseguir un poquito más activamos el Whiplash y listo se murió ese Wong y al final amigos uff vaya que esta guerra fue muy cerrada vean nada más como terminó la puntuación así es quedamos 7 a 6 amigos literalmente si moríamos una vez más perdíamos la guerra por empate porque ellos habían tenido un mejor tiempo una mejor duración de lucha a lo largo de las 150 peleas entonces vaya que fue muy cerrada esta guerra y esta guerra dependía bastante de en qué posición quedábamos al final de la temporada porque veníamos de muy buena racha y con esta victoria creo que habíamos subido al top 10 dentro de las 10 primeras alianzas entonces vaya que nos nos estaba yendo muy bien ok pero todavía faltan dos guerras por subir entonces se las voy a estar subiendo tanto mañana y pasado mañana se las voy a subir tanto como el video de la apertura de esta temporada porque pues bueno ustedes ya saben que ya terminó la temporada pero de todas maneras les quiero enseñar las peleas que estuvimos haciendo cuando estuvimos en Vancouver porque pues no estábamos en casa como ustedes saben entonces si chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo hasta el siguiente video amigos cuídense mucho bye